Hola amigos, es momento de ir a nuestra biblioteca y desenvolver historias para estos días en casa. Vamos a continuar trabajando con los podcasts sobre sabores de América. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la vainilla. La vainilla es una orquídea americana que produce un fruto del que se obtiene un saborizante del mismo nombre. La vainilla proviene de la región de Veracruz, en México. Hay más de 100 clases de vainilla, pero solo se cultivan 3. Actualmente la vainilla se utiliza para aromatizar los alimentos, especialmente postres y bebidas, aunque también se usa para perfumes. Galletas de vainilla. Tiempo de preparación 45 minutos. Ingredientes. 100 gramos de mantequilla, 1 yema de huevo, 3 cucharadas de leche, 1 taza 3 cuartos de harina, media cucharadita de polvo de hornear, media taza de azúcar flor y 2 cucharaditas de vainilla. Preparación. Precalentar el horno a 200 grados Celsius. Batir bien la mantequilla, el azúcar y la yema. Agregar el resto de los ingredientes y mezclar bien. Trabajar la masa y uflerar sobre una superficie con harina hasta dejar la masa con un grosor de 5 milímetros. Cortar galletas con molde y poner en una lata enmantequillada. Poner al horno entre 10 a 15 minutos hasta que las galletas se doren. Sacar y dejar enfriar. Recuerda que si vas a realizar esta receta lo debes hacer junto a un adulto para tomar las medidas correspondientes. Flor negra. Los aztecas utilizaban la vainilla para proporcionarle aroma al chocolate. La conseguían del comercio con las regiones vecinas y la llamaban flor negra. Se dice que los aztecas se confundieron entre la flor y la vaina, ya curada, que es negra. Pero con lo bien que conocían las plantas es poco probable. La vainilla en Europa. Los intentos de reproducir la vainilla en Europa fueron un fracaso. Así, durante más de dos ciclos, toda la vainilla que se consumió provino de México. No se supo hasta que en el siglo XIX que las abejas y colibríes de México eran fundamental para polinizar. En 1841, un joven esclavo francés creó una forma de polinización artificial que se usa hasta el día de hoy. Actualmente, es posible encontrar en el mercado vainilla natural y artificial o una mezcla de las dos. Fecundación. La fecundación de la vainilla debe ser realizada de flor a flor. El procedimiento usado hoy en día es el mismo descubierto por el Estado francés en 1841. Se realiza temprano por la mañana porque las flores tienen una vida de apenas algunas horas. Planta misteriosa. Los españoles llevaron la vainilla a Europa junto con el chocolate, los secretos que se utilizaba para sacarle los diferentes aromas, junto con los cuidados especiales para su cultivo durante los ciclos XVII y XVIII. Convirtieron a la vainilla en una planta misteriosa. Fueron los propios pasteleros españoles los que comenzaron a emplearla en helados, dulces, cremas o natillas, gracias a su gran poder aromatizador. Bueno amigos, espero que les haya gustado el podcast sobre sabores de América y haber conocido un poco sobre la vainilla. Y los invito a realizar esta rica receta junto a un adulto. Se despide afectuosamente el profesor Claudio Unzueta.